Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Un joven de 18 años fue arrestado bajo cargos de asalto agravado. La detención de Michael Quentin Turner tiene relación con una balacera en el 3300 de la 7ª calle Western Lehigh que generó que el jueves una joven resultara herida cuando se bajaba del bus del colegio. En corte se le ordenó estar alejado de la zona del incidente y no tener contacto con la víctima. Bianca Rodríguez, estudiante del East Lehigh County High School, resultó herida y recibió atención médica. Por lo menos una docena de robos se reportaron en los últimos días en las calles Georgetown y Dorshire en el condado Charlotte. Los vehículos no estaban bien cerrados. Entre los artículos robados constan dinero, lentes de sol y unidades de navegación satelital, entre otros. The Riscarton Beach Resort en Naples tiene previsto cumplir su reapertura este martes 1 de octubre. Los empleados regresarán a sus labores luego de una extensa renovación. El hotel cerró sus puertas por dos meses el pasado julio. La Procuradora General del Estado, Pam Bundy, anunció una nueva iniciativa contra tráfico humano. La campaña está enfocada a que los padres dialoguen con los hijos de los peligros de hablar con extraños. Por medio de la red o mensajes de texto, se presentaron los afiches y una promesa que firmarán padres e hijos. La Florida es uno de los estados más afectados por este crimen. La organización Caridades Católicas cumplió la ceremonia de graduación como parte de su programa de entrenamiento para asilados y refugiados. Con la ayuda de Double Tree Hotel, las beneficiarias recibieron capacitación en la industria de servicios y hotelería. Atención conductores, las autoridades en la zona planifican un control de sobriedad este fin de semana. La operación se cumplirá desde el viernes en la noche en una ubicación no informada. Los policías buscan remover de las calles a los conductores impedidos de manejar. Continuamos con The Latinos.